Bueno, las condiciones que Onamé nos da a nosotros en los diferentes bolotines es que la situación va a seguir de mucho calor, poca lluvia, a excepción de un campo nuboso que estaba acercándose ayer tarde hacia la zona de La Vega y Moca y que se le suma ahora la humedad que dejó la onda tropical, que no lluvió casi aquí, pero que encontró esa humedad. Están produciendo aguacero de débil a moderado y esporádico. Ayer caía un aguacero en una zona y venía el sol. Hoy no es sol, pero está lloviendo intermitentemente en ocasiones, débil a moderado. Repito, esto es debido al campo nuboso que se concentró o que está concentrado ya finalizado entre La Vega y Moca, por eso están produciendo aguacero y se van a seguir produciendo de débil a moderado y esporádico. O sea, que cambian por sectores, como tú vienes a la ciudad y estaba lloviendo, no estaba lloviendo, aquí estaba lloviendo. Entonces, eso es producto de esas circunstancias, pero realmente ya mañana empezará otra vez el sol radiante y el calor intenso. Así que esto merma poco el calor, pero volverá otra vez el ciclo porque hasta ahora no hay condiciones que puedan alterar, vamos a decir, el clima, porque no hay ni hay un fenómeno que se haya formado ni que esté formando. Si le estamos dando seguimiento porque ya lo que es septiembre y agosto, ya agosto está financiando, pero viene septiembre que es el periodo donde más ciclones se forman, así que vamos a estar observando para a tiempo dar las informaciones. Ahora mismo no, solamente está lloviendo en La Vega y Moca, desde ayer tarde. En alguna parte, algunos chubasquitos, pero específicamente aguacero moderado están ocurriendo en La Vega y Moca. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin línea.